Hola, ¿qué tal jóvenes? Buenos días. Hoy en nuestra clase de historia vamos a platicar acerca de los grupos sociales y los movimientos obreros que surgieron en el porfiriato. Es decir, vamos a hablar sobre qué sucedió con la gente, con la población, con la sociedad durante este periodo de tiempo denominado porfiriato. Hemos platicado acerca del porfiriato, el gobierno del general Porfirio Díaz en nuestra nación, el cual duró bastante tiempo y que modificó todas las estructuras que existían en el país hasta justo antes de la llegada de él al poder. Así que vamos a platicar ahora acerca de los grupos sociales, cómo se conformaron las clases sociales, cómo se dieron los movimientos principales en las ciudades obreras y cómo fueron cambiando las cosas sociales en el México que iba entrando justamente a esta modernidad del porfiriato. Vamos a iniciar. La clase alta en el porfiriato. En el porfiriato existió una clase alta muy consolidada, muy poderosa, muy llamativa, una clase alta que tenía grandes cantidades de capital y que vivía de manera muy holgada. Esta clase alta era la parte más importante de la estructura social. Estaba compuesta principalmente por latifundistas o hacendados, grandes comerciantes e industriales. Estos tres grupos se encontraban en la cúspide del poder que existía en México. Los latifundistas o hacendados eran propietarios de la mayor cantidad de tierras y controlaban la producción. Los grandes comerciantes realizaban grandes movimientos de productos que permitían el flujo y el ingreso de capital a nuestro país y los industriales exportaban grandes cantidades de materiales, en este caso mineros y de sectores productivos importantes para el resto del mundo. Ellos gozaban de una alta calidad de vida en las ciudades, contaban con servicios públicos avanzados para la época, como era el servicio de drenaje y las primeras ideas de luz eléctrica, las primeras calles alumbradas de manera eléctrica gracias a los proyectos que habían traído de los Estados Unidos el presidente Porfirio Díaz Mori y que iluminaban las principales avenidas de la Ciudad de México. Al finalizar el porfiriato, además, se había logrado que estas clases altas pudieran incluso conseguir productos extranjeros que importaban. Era tanto el avance del país que ya estas clases altas gozaban de una cercanía con clases altas de otros lugares de otros estados. Y esto le daba una ventaja a estas clases por encima del resto y mantenían crecimiento económico a la nación, aunque el resto de la población tuviera problemas y atrasos. Aquí en nuestras diapositivas nosotros podemos ver imágenes que representan a esta precisa clase social. Tenemos, por ejemplo, algunas mujeres vestidas y ataviadas con estas ropas típicas de la época del porfiriato que demuestran poder y que demuestran una clase social importante junto a con varones importantes de la sociedad. Esto principalmente reflejaba la estructura de la modernidad y del avance de México para este periodo denominado porfiriato con respecto a la antigüedad, pero solo para ciertas clases sociales. Por otro lado, se calculaba que para 1910, es decir, para justo el final del porfiriato, el porcentaje de familias sin tierra que existía en nuestro país era del 96.9%, es decir, casi el 100% de la población del país no tenía tierras y, por lo tanto, prácticamente todas las tierras de esta nación estaban en manos de unos cuantos personalidades. Es decir, teníamos prácticamente al país en manos del menos del 4% de la población. Esto resultaba en un despojo. Esto fue resultado, perdón, de un despojo. ¿Qué despojo? Bien, se realizaron muchas leyes que afectaron a los pueblos indígenas, entre ellas las leyes de desamortización y redistribución de las tierras. Estas leyes, si bien fueron leyes de reforma, fueron negativas, ya que afectaron a todos los pequeños productores que no podían echar a andar las tierras o no tenían cómo comprobar su posesión de las tierras y eran despojados y estas tierras se les eran otorgados a los grandes hacendados que tenían capitales para comprarlas, adquirirlas y ponerlas a trabajar. Esto sí fue un revés de la parte política de los liberales, ya que afectó bastante a las clases sociales más vulnerables. En nuestra diapositiva podemos observar justamente las imágenes de estas clases sociales. Tenemos aquí a personas que habitan en las calles de las ciudades y vemos la forma en la que viven tan distinta de estos grupos que vimos en la primera diapositiva que formaban la clase alta del porfiriato. Durante el porfiriato también se va a comenzar a dar otro proceso importante y con esto vamos a concluir nuestra clase del día de hoy. Como empezó a crecer las ciudades, empezaron a desarrollarse las ciudades y las grandes industrias y los comerciantes, además de las grandes haciendas, se empezaron a dar movimientos sociales de traslado. ¿Esto qué quiere decir? Empezaron a migrar los grupos humanos. Las personas normalmente vivían en ciudades pequeñas en donde tenían porciones de tierra que eran sembradas y de las cuales obtenían recursos. Al cambiar esto por las reformas políticas que se aplicaron en el porfiriato, tuvieron que empezar a emplearse en grandes haciendas y a movilizarse a otros centros o lugares. Esto implicó una emigración del campo, pero que también se vio reflejada del campo a la ciudad de manera alarmante. Como las industrias se establecieron en las orillas de las grandes ciudades, muchas personas que anteriormente trabajaban en los campos empezaron a migrar hacia las grandes ciudades esperando ser contratadas en estas empresas. A estas personas que empezaron a formar esta clase social de obreros e industriales, obreros industriales, trabajadores para las grandes industrias, se le llamó burguesía industrial. Esta burguesía industrial empieza justamente en nuestro país durante esta época denominada porfiriato. Sin embargo, las ciudades no eran capaces de abastecer de empleo a tanta gente que comenzó a llegar. Las ofertas de empleo sí existían, pero cada vez llegaban más personas que no podían encontrar un empleo. Ante esta situación y no poder abastecer de empleo a la gente, pues la gente se quedaba sin trabajo, sin ingresos y esto llevaba a un aumento de la pobreza, de la inseguridad e incluso de la delincuencia en las ciudades. Esto empezó a ver afectado y trastocada a la Ciudad de México. Así fue como la Ciudad de México empezó a iniciar esta gran marcha hacia lo aburbe que es actualmente, que es una ciudad enorme y que tiene características de ser una de las ciudades más grandes del mundo. Precisamente inicia durante esta época denominada porfiriato, cuando empiezan a moverse estas clases sociales, estos grupos sociales del campo, para formar esta burguesía industrial en la ciudad, justamente alrededor de los cinturones industriales. Pues bien jóvenes, esto es todo en nuestra clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Nos vemos. Hasta luego.